El extranjero de 66 años fue sorprendido cuando iba hacia el sector de registro. El hombre que salía con rumbo a Alemania luego tenía proyectado una escala en Madrid. Las autoridades descubrieron el estupefaciente al interior de una caja de madera utilizada para transportar un equipo de soldadura. De otro lado, una mujer de 33 años fue descubierta cuando se disponía a abordar su vuelo con destino a Cancún. El alucinógeno lo tenía camuflado en su maleta escondido entre algunos objetos de uso personal. Una mujer de origen vallecaucano de la ciudad de Cali, de 33 años, la cual tenía destino Cancún, también a través de nuestro canino y a través de las entrevistas se puede identificar que estaba transportando en los elementos personales más de 2.300 gramos de cocaína. Las dos personas capturadas y el alcaloide fueron dejados a disposición de la Fiscalía del municipio de Palmira para su respectiva judicialización y, según las autoridades, con dicha detención evitaron el comercio de 4.668 gramos de cocaína, lo que representaría una cuantiosa ganancia en las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Europa.